Porque sueño contigo Ya no puedo seguirme a mi lado Ni su juego ya por el tocar Y ya, ya, ya está Siempre que yo me acuerdo de ella Mis ojos se separan en un dolor De lágrimas de amor Sueño contigo Que te has dado Si tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo Que te has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo Que te has dado Si tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo Que te has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Si tu cariño no me habría enamorado Si a mi corazón yo le pregunto Seguro que me responderá Soñé de amor Soñé de qué Ella ya se marchó de mi lado Y un recuerdo solo me dejó Y un recuerdo solo me habría enamorado Y un recuerdo solo me habría enamorado Y un recuerdo solo me habría enamorado Sueño contigo Sueño contigo Que te has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Y aunque te sigo de ayer Y todo es mi sinvento Sueño contigo Que te has dado Si tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo Que te has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo Que te has dado Si tu cariño no me habría enamorado Que te has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Muchas gracias Muchísimas gracias A la guitarra acústica y eléctrica Un fuerte aplauso para Oscar Pacho A la guitarra flamenca Juan P A la batería Javi Morgado Al bajo David Y a los teclados y director de Directores Silvio Caña Muchísimas gracias a todos Nuestros técnicos de luces Su sonido Javi Alfonso Nuestro Peque Nuestro Damaso De verdad muchísimas gracias También a Pepe Por habernos traído esta noche hasta aquí A toda la gente que trabaja montando todo De verdad muchísimas gracias Y sobre todo a vosotros Porque sin vosotros Ninguno de nosotros estaríamos aquí Gracias y muy buenas noches ¡Aplausos! Tenemos que tener todos la mano arriba Ahí Porque si no nos vais a encontrar ¿No?